De cada 10 personas que la Coordinación Municipal de Protección Civil invita a pasar la noche en el refugio temporal, habilitado para resguardarse de las bajas temperaturas, en promedio cuatro se niegan a recibir la ayuda, al resto se le brinda lo necesario para pasar una buena noche. Hay personas que ya es recurrente que se niegan, pero aún así tenemos la esperanza y volvemos a ir con ellas a invitarlos nuevamente, pero ya tienen sus modos viviendas en un lugar determinado. En el promedio de 8 a 10 personas diarias aproximadamente, en donde se les da el abrigo, será seguridad, techo, servicios de baño, regaderas, todo, para que ellos puedan permanecer, por decirlo más seguro, si les guardarse de frío. Desde el 18 de diciembre hasta la fecha, el refugio ha brindado techo y comida a más de 130 personas, entre ellos niños, hombres y mujeres, un buen número de ellos foráneos que solo están de paso. También hay varias personas que se quedan varados en Aguascalientes y son de otros lugares de la República y aceptan porque no conocen mucha gente, no conocen a nadie, entonces ellos quieren tener el refugio temporalmente para poderse regresar. Hay gente que viene de parte de los municipios también, algunas personas son transeúntes, otras personas viven aquí y tienen sus familiares aquí, pero por ciertas situaciones que están distanciados de ellos también se vienen a refugiar aquí. El refugio permanece abierto a las 24 horas del día con dos oficiales de protección civil, mientras que por la noche se suma un policía municipal con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.